La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Si tocan al Padre Tano, nos tocan a todos. Hoy 15 de octubre nos hacemos presentes en la Parroquia San José para celebrar el cumpleaños de nuestro compañero, el Padre Nicolás Angelotti, más conocido como Padre Tano, celebramos el don de su vida. A su vez, con mucha preocupación y representando al equipo de curas de las villas y barrios populares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, repudiamos enérgicamente el robo violento y la intimidación que sufrió el domingo a la noche el Padre Tano. Este hecho lamentable nos toca a todos. La tarea pastoral con fuerte resonancia social que realiza él junto a otros hermanos sacerdotes en varias villas y barriadas de La Matanza forma parte de nuestra misión de iglesia. Es decir, desde una fe que obra por el amor, buscar animar a las comunidades y ayudar a que sean protagonistas de su desarrollo humano integral. Somos curas que tenemos la gracia de vivir entre los pobres y como equipo, unidos a toda la iglesia, acompañamos la vida de nuestros vecinos y vecinas. Hechos como este perjudican a nuestra gente, que de esta manera sufre una vez más su situación de exclusión, desamparo y vulnerabilidad. Esperando el esclarecimiento de lo sucedido y deseando que no ocurra más este tipo de atropellos para con nadie, seguimos trabajando en favor de la sagrada dignidad de toda hija e hijo de Dios. Que San José custodie la misión de la iglesia entre los más pobres, equipo de cura de las villas y barrios populares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla el Padre Tano, que lo cumpla feliz. ¡Felicidades! 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 La voz de San José, tierra, techo y trabajo.